Música Bello Algozauca, cual jardín risueño A quien quiero con todo el corazón Eres el alma de mi loco ensueño En mis versos sublime inspiración Políticos corruptos de Algozauca hacen alianza Para ganar las elecciones del 2024 y seguir robando al municipio Con gran estrategia estos personajes corruptos de Almohadilla Algozauca hacen alianza porque quieren seguir robándole al municipio Malditos, mil veces malditos aquellos que con sus palabras Defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan Esa frase la dijo don Benito Juárez García Resulta que en Algozauca de Guerrero Personajes siniestros, ladrones actuales Ex ladrones y hasta los que antes eran enemigos Ahora están negociando alianzas para ganar la presidencia En las elecciones de 2024 Y seguir robando el dinero del pueblo A lo que ya están acostumbrados El excandidato por el partido verde ecologista y expresidente Nicolás Diego Herrera Afranio Bolívar Salazar Gordillo Víctor Ángel Ortega Vergara alias El Pelloyo Floritilia Martínez Peñabronce Anselmo Vivar Salazar Sostuvieron una platica con el expresidente y experredista Julio César Salmerón Salazar En la que también estuvieron el extesorero perredista Antonio Suárez Peláez Todos estos personajes envueltos en la política tradicional Arcaica y corrupta Están haciendo acuerdos a fin de ir juntos Porque piensan que sólo así podrían seguir manejando el presupuesto de Algozauca a su antojo Armando Sánchez de Jesús Quien desde que llegó a Algozauca No ha trabajado un solo día para ganar el pan con el sudor de su frente Más bien, y para todos es sabido que cuando le ha tocado ser presidente Ha saqueado a más no poder Las arcas municipales a tal grado que ahora vive en una mansión Tiene propiedades en otras ciudades Valuadas en millones de pesos Y su esposa ahora se da el lujo de pasearse por las calles del sufrido Algozauca A bordo de camionetas de lujo Julio César Salmerón Salazar Como presidente y Antonio Suárez Peláez Como tesorero que fueron Se les atribuye haber robado dinero a manos llenas Tanto que Julio Salmerón aún tiene cuentas pendientes Con la Contraloría Social del Estado de Guerrero y con la de la Federación Por no haber comprobado parte del recurso ejercido durante su mandato Dinero que utilizó A decir del pueblo para comprar propiedades y caballos americanos de pura sangre Evaluados en dólares Ambos personajes que se dicen de izquierda Ya han intentado en campañas anteriores inmiscuirse en la política local Pero el pueblo los ha rechazado por su triste papel que hicieron Y ahora pretenden aliarse para seguir robando Otro personaje bravucón Que como alcalde trató a la gente con la punta del pie Y que en la campaña del 2021 Decía aquí hay sal para los chivitos Refiriéndose al dinero para comprar votos Es Nicolás Diego Herrera Quien es uno de los personajes más siniestros y maquiavélico del municipio Quien cuando fungió como presidente municipal Fue señalado por el propio ex gobernador de su partido Héctor Astudillo De no aplicar los recursos correctamente a favor del pueblo Nicolás Diego en su afán de seguir robando Intentó nuevamente postularse en 2021 para alcalde Por el Partido Verde Ecologista de México Antes le dio la espalda al PRI Pero el electorado ya no le tuvo confianza Y lo mandó al basurero de la historia La rata diabética Nicolás Diego Herrera Que ya lleva varias elecciones perdidas Hoy ve en esta alianza corrupta La oportunidad de recuperar todo el dinero que se ha gastado queriendo ser presidente Solo que pretende recuperarse a costillas del pueblo pobre Al que siempre han engañado Todos estos personajes que han pasado a la historia gris de Alcozauca Con estas alianzas lo único que muestran es su ambición desmedida Y su incapacidad para ganar por sí solos Quieren ganar la presidencia en 2024 Porque ya la vieron como un botín político Más bien ya encontraron la forma de hacer política con el dinero del pueblo Pero el pueblo ya no es tonto Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto Y esos ya están bien identificados por el pueblo y no pasarán Cuidado paisanos de Alcozauca Estas ratas nos van a querer engañar nuevamente Ni un voto a los corruptos Tu agua de azufre de un supremo encanto Un motivo de tenaz recordación Que nace en un cerrito como un llanto Y se torna después en oración Alcozauca de todos mis amores Donde supe de hogar y de cariño Para ti son mis versos y...